La unión se para el mundo, sale Danubio y a ganar una vez más Como el vendaval, el alma oriental, como el pingo aguanta la gatera Se desalta el gol, todo el descontrol, de la banda loca y bullanguera La poña y el recreo entre el taido, marco el sendero, semillero de tu fútbol inmortal Hoy igual que ayer, almas de campeón, atrevidas fuera del potrero Toque y diversión, viene a tu verdad, con pelota y piso empieza el juego La nubio franca negra que la vida me ha tatuado, ni la muerte me podrá borrar jamás Hoy igual que ayer, almas de campeón, atrevidas fuera del potrero Toda la gente, tenemos hinchas de Danubio, unos cuantos El Cholito y Gaby que vinieron sin dormir y todo el festejo anoche Un aplauso para el autor de esta canción maravillosa Asaltante con patente, cuando estábamos en Asaltante se la hicimos para Danubio esta canción Monti, ¿usted es parte de eso? Yo la escribí, yo la escribí Sí, muy lindo además, me reuní con mucha gente de Danubio para sentir el espíritu de allí, ¿viste? ¡Qué fero, hizo fortuna! Señores, ¿quieren buenas noticias? ¿Qué caja de sorpresas que es usted? Soy una caja de sorpresas ¿Quieren buenas noticias? Sí ¿Quieren buenas noticias? Ford vuelve a Uruguay ¡Vamos arriba a la uruguay! ¡Harrison Ford en Uruguay! ¡Vamos allá! ¡Cuántas películas hizo! ¡Christian Ford! Pero no me importa ¿Te das cuenta que son 50 millones de dólares que van a poner en un proyecto que prevé duplicar en un año las actuales 550 plazas laborales? Duplicarlas, ¿sí? ¡Vamos arriba a la uruguay para la gente, para todos! Sí, por favor Para mí no, pero digo, para ustedes, para ustedes ¡Otra bien! ¡Otra buena! ¡Otra buena! Tengo pelo para tirar para arriba Soy una fuente de agotar ¡Ay, Montes, qué linda! Abrió la obra más grande de Udelar en medio siglo de la Facultad de Veterinarios, señor ¡Bien! ¿Saben que incluye un hospital veterinario público? Muy bueno, muy buena la... En la ruta 8 y 102 Así que bueno, cualquier cosa que te sientas mal, Facu, lo que sea, avisa Estaban en el evento de la inauguración de esto, estaba el presidente de la República, estaba la intendenta Carolina Cose En un momento del evento, Cose tenía una cinta con los colores de la bandera Que se le da a los caballos campeones, esa cinta Y que le regalaron a ella y al presidente Exacto, y en tono de broma a la calle le dijo Es una banda presidencial para ir practicando Para que vayas practicando Es la verdad que es chistoso Es un halago, pero qué... Bueno, está diciendo que la ve presidenta Ya sé, pero qué hace chiste, escuchame una cosa Luis, si va a hacer chiste, dejame de presidente a mí una semana Cambiame la cosa, que me... ¿Eh? El laburo de leales, y además él tiene todas las cámaras ahí Y yo, fíjate que la proyección que tiene, no la tengo yo ¿Entendés lo que te digo? Este, y Cose le tendría que haber contestado Tenés razón, Cuquito, los presidentes pasan y las bandas quedan ¿Qué le respondió? Hoy me decías que le había... Sí, le dijo, mirá, sos tremendo, sos terrible, una cosa de esas ¿Ah, sí? Sí, sí, convirtiendo... Pero se rió y le palmió la espalda Y sí, hay que un poco... ¿Los terribles? Ablandar un poco Es un chascarrillo Hay que ablandar un poco los... Claro, los esfíter... Los esfíter no, los esfíter no, lo dijo el maestro Las bielas Las bielas, los garrones Claro, bien de bielas, eh Eso ¿Qué dijo el laurel? ¿Qué dijo el laurel? Si no estaba ahí Pero que... Claro Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados Con todo esto de trabajar por la ciudad Bueno, Inglés Hay que aflojar los garrones No como Ignacio Rublio Que está aquí, está como loco ¿Qué le pasó? Ya le puso... Acusó al Nacho Alonso, al presidente de la UF Le dijo... Le puso un mensaje de... ¿Eso? De WhatsApp Le puso No lo ganen afuera de la cancha Ya hicieron bastantes papelones ¡Ja, ja, ja! ¡Toloro! ¿Verdad? Qué bravo Esto sí que está duro, eh Por mucho menos te llaman para declarar Por mucho menos Y Alejandro Balvis Y su fuerte acusación a Peñarol Balvi Balvi, no Alejandro Balvi estaba cantando el gran pecho Alejandro Balvi Y su fuerte acusó a Peñarol Dice, me revienta que Que se quieran llevar todo de pesado Dice Balvi Como que están presionando Para llevarse las cosas de pesado Este, Balvi... ¿Eh? Peñarol está presionando Dice que... Peñarol dice que está todo arreglado Para Nacional Entonces Siempre hace una denuncia O una protesta O una cosa Y bueno Y Alejandro Balvi Le dice, eh No sé cuándo Balvi dijo esto Porque Rubio En un estado de Whatsapp Dijo Van a caer Porque Peñarol Es mucho más grande Que todos ustedes juntos La tienen bien armada Pero se les va a terminar No, no, no Después suceden cosas Y... Siempre hay teoría conspirativa Siempre Y después Pero después Cuando le van a preguntar a Rubio Dice, no Pero yo no estaba hablando de fútbol ¿Viste que le tradijo eso? ¿Qué estaba hablando? No es de fútbol ¿Y quién va a caer? Usted dice que van a caer Los choriceros del estadio Yo no hablaba de fútbol Le hace bien el loco El loco pone Y después Pero vos le tenés que probar Que hablar de fútbol Él te dice No hablo de fútbol Pero no como el nabo de Keroglian Que fue derecho Ahora Le hace bien al fútbol Montaigne Le hace bien al fútbol Montaigne Que los dirigentes estén en este jueguito Este tipo de cosas No le hace bien al fútbol Por supuesto que no Además No está bien hablar de los árbitros Digo Hay que decir un poco ¿No? Y no es por dar Manija señores árbitros Pero yo le haría un juicio A este hombre Porque A este no le hacen juicio Pero háganle un juicio Vayan y lo pierden como el otro Bueno Hay que ser salame Hay que ir a un juicio Con un payaso Y lo perdés Intención No podés ser tan Parias la vida Intención Las cosas Arraba la carpeta Y los miraba como diciendo Vos me estás haciendo Pero el tiempo Con el gordo salame Están robando Por todos lados Ahí Me pasa el salame Que dijo Pues chorro Intención de voto Según Factum Partidos de la coalición Suman 50% De la coalición multicolor Y partidos de la izquierda El 40% Así que 10% arriba Así ahí Pin, pin, pin El cuquito así Pa, pa Bueno En realidad son todos Los partidos juntos Bueno, sí El partido nacional En realidad tiene 30% El Frente Amplio Tiene 39% Cabildo Abierto Tiene el 9% No puede ser tampoco El partido colorado Tiene 8% Bueno, un 8% No explica Lo que es el partido colorado La historia Y el independiente El independiente Tiene 2% Estaba loco La vida El Peri sigue con 1% Pero es que Los que siguen Al partido independiente Son fieles Del 2% De una vida A veces bajan al 1% A veces bajan al 1% Entre el 1% Y el 1% Lo que me sorprende De esas cuentas Es el Peri Y el partido de la gente Con un 1% Un 1% Sí, el Peri Y además Hay un 10% Hay un 10% De voto neutro O volátil Que voto volátil Son los que andan fumeteados Por ahí No, ¿qué dices? No, que todavía no están No, que está Que no tienen un partido Además, según equipos consultores El 49% De los consultados Aprueba la gestión Del presidente El 49% Alto, ¿eh? Disculpen Se ve que ando volando ¿Dónde? ¿Dónde está la hinchada? ¡Oye esto! ¿Qué hacen? ¿Eh? ¿Qué hace ahí arriba? ¿A quién? En el techo En el techo ¿A Diego? ¿Qué hace? Lo están viendo de ahí Laburá un poco No te escondas ahí Haciendo cebo Está en el VIP ¿Dónde está? Haciendo cebo Ahí no tenía ese canuto yo ¿Qué? Haciendo cebo Está acomodando las luces ¿Eh? Está acomodando las luces No le pidió a usted Que le arreglara la bombita Tiene un colchón ahí Que le dejó el fola Terminó toda Quedó como que Cada como un pollo al espiedo Qué locura Qué jodido Lo del pollo al espiedo ¿Eh? ¿Viste el chiste del pollo al espiedo? Ay, tatita Ay, tatita ¿Eh? No, Monten Porque después No se va Deja el chiste y se va No Dejalo para el final No, que está No, que no lo deje al final Y se va No le da para Que te quede No le da para No le da No le da Si usted fuera un hombrecito De verdad Pará, usted escuchó al director Marcelo García No, no le da No le da Que lo haga Ah, sí, el director Y lo dice ahora Y después tiene otra noticia Sí Sí, sigo con esta Así se queda Habían dos pollo al espiedo Que estaban en el espiedo Y Y un pollo le dice al otro Estaban los dos en el espiedo Girando Y un pollo le dice al otro Pa, o sea que no aguanto el calor Pa, yo el calor no tanto Pero El corazón es Mira lo que lo dije Pero sin decirlo Era el fierro Y este Claro ¿Le pasó eso a la muchacha? A mí lo que me mata Es el metal A mí lo que me mata Es el fierro Ojo que está hablando el pollo Sí Pero aprovechó el dos por uno La mujer Dos por uno Que no se entere Marta Que no se ve como para las promociones El esquí dos por uno Se tira Se le inyectan los ojos En las mesas de oferta Se pelea con la gente Yo no puedo creer Brocal también, ¿no? Y sí Tiene pinta de Brocal No, aprovecha ¿No? Soy cero promoción ¿Cero promoción? Eso ha sido horrible ¿Buca? No, también no No Yo me las pierdo todas O sea, no, las books O sea, hay promoción Sí, pero No, no, no Pará, tengo algo Es la típica charla que tengo con mi madre Ponele con mi padre Sí ¿Compraste eso a ese precio que está en promoción? No sé Pero me los pierdo, ¿no? Porque no lo pierdo, obviamente No, no, no mirando todos lados No, no es Pero mire que ahí está el ahorro, ¿eh? Pero aprovecho, sí Si veo el producto Voy a comprar el producto Y viene de regalo Tal cosa Yo sí, claro Obvio No, no voy a hacer Claro Pero no entiendo A ver si estaba hablando de doble sentido Y yo estoy No, no, no Vamos, el 2x1 en la cama solar Yo también Porque se está riendo Y me estoy jugando en una Que no me doy cuenta La promoción 2x1 En la cama solar Podía ser utilizada Por dos personas diferentes Ah No obstante Ella eligió hacer las dos Ella Ay, se quiere andar convidando Estás loco Esto es todo para mí Claro Quedó como un sándwich caliente Salió como un sándwich caliente Pero, ¿por qué cama solar? A ver ¿Por qué fue a la cama solar? ¿Por qué? Es que ella tenía un casamiento En dos días Y pensó que ese tono de la piel Iba a pasar en Iba a pasar en 48 horas Entonces, como lo tenía en dos días Se hizo dos sesiones de cama solar Como diciendo Me va a durar dos días Ay, qué demencia Si le hubiera tenido el casamiento En un mes Se quedó un mea dentro de la cama Ay, qué horror ¿Qué es? Apaya No, no Hay que tener cuidado Y le dijeron Mirá que puede quedar más Un poco colorada No le dijeron Ay, no Se fue y se empezó a sentir mal Casi me desmayo Por una bajada de presión Y muchas galas de aumentar Tenía que ir a cursar Tenía que ir al hospital Y no me podía Ni sacar el pantalón Se quemó el 90% del cuerpo Ni sacar el pantalón Ni caminar Ni ir a la playa Y sí, que va a ser la playa No, esa la metí yo Ni extender las piernas Así que decidí ir Y bueno, fue ahí Pero estaba quemada Toda quemada Ah, qué demencia Qué locura, Montes Tremé Montes Sí, dígame ¿A usted le pasó? No, no Cuando toma sol Usted toma sol La marca del traje baño ¿Le gusta? ¡Montes! ¡Montes! Mire, le muestro Le muestro No ¿No? No, pero capaz que en el fondo No, porque a veces Yo tengo acá Todo blanco Blanco Y acá quemado Tengo una línea Ajá Ah, pero entonces Porque hay gente que toma Como Dios lo trajo al mundo Para que no le queden mal Claro ¿Y? Lo muestran ¿Qué usan? ¿Qué haces? Pacu Filmá Filmá Muestra Apretá play y rec para grabar No, 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 no No puedo creer ¿Pero qué usa? Zunga 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 fina Ahora, qué asco Qué asco Ay, qué asco Qué asco Ahora, claro Pregúntale usted Montecuca ¿Usted toma sol? ¿Usted toma sol? ¿Toma sol, cuca? Tomo sol, sí, también ¿Cómo? Claro, claro Ah, yo sí Todo monte, todo monte Claro Siempre monte Después le rezo con a él Después me rezo Me llama Lorena Porque cada vez que se alcanza Estoy por Lorena yo Como cuando iba a la escuela Y tenía que ir a la dirección Mis padres le decían Todos los días tenía que ir a firmar Después que yo me iba Por la, viste, no sé qué Y ya mi padre pasaba Por las dudas todos los días Hoy no tiene nada Hoy no Bueno, este Yo no soy muy de las promociones La verdad que no me interesa Mucho Pero la única que aproveché Fueron las de dos Saudis Dos Saudis Dos por uno No, dos por uno no Dos Saudis de 200 mil dólares Pero si lo compras solos Salen 110 cada uno Me ahorré 20 mil dólares Ah, claro Bruto negocio Es un ahorro Es un ahorro, claro Es un ahorro Es plata ¿Eh? Sin duda No, no, no Yo los míos ya los tenía Compré eso porque era la oferta Los tengo ahí Ah Y cuando sacan la promoción Me gano los 20 mil dólares Se lo vendo Ponele al Cholo Se lo vendo Que tiene un lindo auto el Cholo ¿Sí? ¿Tiene un lindo auto? Sí, Cholo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Felicidades para todos los danudianos Y para todos ustedes Porque el día continúa Desayunos informales ¡Un corazón! ¡Vámonos nosotros! ¡Vámonos! ¡Cántelo! ¡Cántelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos nosotros! ¡Vámonos nosotros! ¡Vámonos nosotros!